¿Por qué vivos se los llevaron y vivos los queremos? Jorge Aníbal Cruz Mendoza, 19 años. Presente. Felipe Arnulfo Rosa, edad 20 años. Presente. Compañero Emiliano Alen Gaspar de la Cruz, 23 años, estamos contigo. Presente. Presente. Jesús Giovanni Rodríguez de la Tempa, edad 21 años. Presente. Compañero Benjamín Asensio Bautista, edad 19 años. Presente. Compañero Abel García Hernández, 21 años. Presente. Dorian González Parral, 19 años. Presente. Jorge Luis González Parral, 21 años. Presente. Magdaleno Rubén Lauro Villegas, 19 años. Presente. Jorge Luis Luna Torres, edad 20 años. Presente. Compañero Mauricio Ortega Valerio, edad 18 años. Presente. Presente. Compañero Jorge Antonio Tizapa Leguideño, edad 19 años. Presente. Antonio Santana Maestro. Presente. Compañero Marco Antonio Gómez Molina. Presente. Compañero César Manuel González Hernández. Presente. Compañero Saúl Bruno García. Presente. Compañero Adán Abrahán de la Cruz, edad 24 años. Presente. Cristian Tomás Colón Garnica, edad 18 años. Presente. Compañero Luis Ángel Francisco Arzola, 20 años. Presente. Compañero Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, edad 19 años. Presente. Compañero Israel Casino Lugardo, edad 19 años. Presente. Compañero Jorge Ángel Navarrete González, edad 18 años. Presente. Julio César López Patolín, edad 25 años. Presente. José Ángel Navarrete González, 18 años. Presente. Marcial Pablo Baranda, edad 20 años. Presente. Miguel Ángel Mendoza Zacarías, edad 23 años. Presente. Hermano Alexander Mora Venancio, de 23 años. Presente. Presente. Compañero Luis Ángel Abarca Carrillo, de edad 18 años. Presente. Jorge Álvarez Nava, 19 años. Presente. José Ángel Campos Cantor, edad 23 años. Presente. Compañero Giovanni Galinde Guerrero, edad 20 años. Presente. Josibane Guerrero de la Cruz, edad 21 años. Presente. Compañero Cusberto Ortiz Ramos, edad 22 años. Presente. Compañero Everardo Rodríguez Bello, 21 años. Presente. Martín Gienzemani Sánchez García, 20 años. Presente. Conaz Cugillo González, 20 años. Presente. José Eduardo Bartolo Taclatempa, 19 años. Presente. Leonei Castro Abarca, edad 18 años. Presente. Compañero Miguel Ángel Hernández Martínez, edad 27 años. Presente. Compañero Carlos Iván Ramírez Villarreal, edad 20 años. Presente. Compañero Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, edad 21 años. Presente. 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 Compañero Bernardo Flores Alcaraz. Presente. Compañero Abelardo Vázquez Penitén. Presente. Presente. Porque el color de la sangre jamás se olvida. Los masacrados serán vengados. Vestidos de verde olivo, políticamente vivos. No has muerto, no has muerto, no has muerto, no has muerto, camarada. Tu muerte, tu muerte, tu muerte será vengada. ¿Y quién lo vengará? El pueblo organizado. ¿Y cómo? Luchando. Entonces, lucha, lucha, lucha. No dejes de luchar. Por un gobierno obrero, vecino y popular. Y antipas y arcar. Sí, también. Muchas gracias a todos.